La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Bienvenidos todos hermanos aquí en esta casa de la Virgen de nuestra Madre con la advocación del yugo como cada año, el 1 de mayo, venimos aquí a alegrarnos con ella a felicitarle por la resurrección de Jesucristo siempre se hace en la Pascua, en la resurrección a pasar un día de gozo, de alegría fuera de los límites del pueblo donde nos vemos todos los días pues aquí en este monte todo ello nos va ayudando a vivir nuestra vida cristiana como camino, como cumbre, como todo, como seguimiento aun cuando hoy, pues, nuestro pueblo está empañado un poco por la muerte de Eva y, pero, pues, estas cosas que pasan y que nos sentimos pero que tenemos que siempre seguir adelante y es verdad que nuestra vida es frágil nuestra vida es así de limitada pero tenemos que mirar a lo que no es frágil y a lo que no es limitado que es el amor y la gracia de Dios a esto nos llama el Señor a permanecer en él a tener esperanza a seguir adelante y también, pues, a orar por Eva para que la acoja el Señor en su seno por eso, ahora, todos nosotros vamos a comenzar esta celebración reconocemos nuestras faltas de fe nuestras faltas de esperanza y de caridad y reconocemos delante del Señor nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén En la alegría pascual cantamos el himno de gloria Gloria a Dios que me pierdo que la tierra va a los hombres que aman Señor Por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Gloria a Dios en el cielo en la tierra a los hombres que aman Señor Oremos O Dios que nos concedes venerar a la Virgen María en su advocación del yugo como Madre de la Santa Esperanza Concédenos por su intercesión orientar nuestra esperanza hacia los bienes de arriba cumplir nuestra misión en la ciudad terrena y recibir un día los bienes de la fe que nos invita a esperar por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos y escuchamos la lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses Hermanos tener amor que es el ceñidor de la unidad consumada que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo y vivid en la acción de gracias y todo lo que de palabra o de obra realicéis sea todo en nombre de Jesús ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de él lo que hacéis hacedlo con toda el alma como para servir al Señor y no a los hombres sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia servid a Cristo Señor palabra de Dios nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y cantamos Aleluya 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 En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga la gente decía admirabla ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo, Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Con este día, primero de mayo, como cada año, celebramos y cumplimos pues esta tradición en nuestro pueblo de Baltierra de celebrar esta romería a la Virgen del Yugo. El lunes de Pascua lo hacían los pueblos de Arguedas, de Cadreita y de Mélida. Y estaba también esta iglesia a rebosar porque eran muchos los pueblos y la alegría desbordante de poder felicitar a la Virgen, a María, por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Dentro de este tiempo de la Pascua, también nosotros venimos a darle gracias, a felicitarla. Y también a que nosotros, nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor y nuestra alegría se renueve. Necesitamos que nuestra fe se renueve cada día. La misericordia del Señor se renueva cada día. El amor hacia los hijos se tiene que renovar cada día. El de los hijos a los padres cada día. Todo, cada día. Es como si cada día, al amanecer, cuando salimos de la noche, empezara una vida nueva. Y ese día, el Señor nos lo regala para tener la oportunidad de poder encontrarnos con Él, que ilumine nuestra vida y también con los demás. Compartir. Esa es nuestra vida y nuestra alegría. No hay alegría de uno solo, sino que la alegría siempre es compartida. Jesús lo sabía muy bien esto y por eso decía, donde dos o más estéis reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Hace falta compartir. ¿Cuántos más, mejor? Por lo menos, dos. Hay que haber un diálogo. Con uno mismo no hay un diálogo. Por eso nos invitaba a la primera lectura y nos decía, tened amor. Amor es fundamental. Lo sabemos y lo buscamos y lo queremos. Tantas veces lo confundimos y a veces hasta el amor se puede confundir con el egoísmo, que es lo contrario, pero no somos conscientes y no nos damos cuenta. Porque el amor, el verdadero amor es el que se contrasta con el que nos da Jesucristo. Jesucristo nos da un amor entregado, entrega de vida. No de razones, sino entrega de vida, entrega en la que Él es capaz de dejarse matar por amor. Por eso, tenemos que volver nuestra mirada, nuestro corazón hacia el Señor para que Él sea el que nos ilumine, nos ayude a comprender y a vivir que Él es el importante. Hoy celebramos a nuestra madre, la Virgen, en su advocación del yugo y lo hacemos con toda la esperanza en la que sabemos que nosotros no podemos alargar ni un minuto más nuestra vida. No podemos cambiar no podemos modificarla, no podemos modificarla. Si no es en la esperanza, si no es en el saber y en el confiar en el Señor, poco podemos hacer. Por eso, nuestra actitud tiene que ser siempre de que se haga la voluntad del Padre, que la acojamos esa voluntad, que la descubramos y que la vivamos en el día a día. hemos escuchado en el Evangelio que Jesús en su pueblo no pudo hacer muchos milagros porque les faltaba fe, les faltaba esperanza, les faltaba confianza en Él. Por eso, nosotros a veces buscamos milagros, buscamos signos, buscamos tantas cosas y no se realizan porque nos falta esta fe, porque nos falta esta confianza, este saber que es el Señor el que lo hace. Fácilmente, cuando buscamos algo, cuando lo pedimos insistentemente y lo alcanzamos, que todos tenemos experiencia también de esto, pues fácilmente ya nos olvidamos a quien se lo hemos pedido, nos olvidamos también de que ha sido el Señor el que ha obrado en nosotros y enseguida nos lo apropiamos o pasa a una a un segundo plano. No tenemos fe. El Señor nos da muchas cosas para que la renovemos, pero a veces nosotros no la renovamos sino todo lo contrario. Por eso, no está en la parte del Señor sino está en nuestra parte el que tenemos que ver, renovar cada día y unirnos a Él. Nuestra Madre la Virgen que, como le dijo también aquellos en Caná haced lo que Él os diga, también a nosotros hoy nuestra Madre la Virgen en su advocación del yugo nos dice haced lo que Él os diga, va a ser lo mejor para nosotros. Convertir, Él convirtió ese agua en vino bueno, pues Él tiene capacidad de convertir nuestra vida, nuestra vida que no tiene mucho fundamento, nuestra vida en la que a veces la tomamos como muy a la ligera, nuestro amor que no tenemos en cuenta, pues que sea de categoría, pero ahí solamente podrá hacer esta obra si tenemos fe, si nos fiamos de Él y hacemos lo que Él nos diga. Le damos gracias pues a Dios por su Hijo Jesucristo, a María, nuestra Madre y que ella nos alcance y que le pidamos esta fe, esta esperanza, esta confianza, que ella nos alcance, pero nuestra conversión siempre al Señor, Él es, nosotros queremos que Él nos ayude. Pidamos, hermanos, al Señor que está presente en la Iglesia que la vivifique y la haga una santa para que pueda alabarle con los ángeles en el cielo. Roguemos al Señor. Le damos a los espoyeros. Intercedamos por los que se consagran a extender su reino por los hogares cristianos y por sus hijos para que vivan santamente y los guíe Dios con su luz. Roguemos al Señor. Le damos a los espoyeros. Pidamos al Señor, dueño supremo del universo, que nos guíe a todos en nuestro trabajo dentro de la comunidad humana. Roguemos al Señor. Le damos a los espoyeros. Supliquemos también por nuestros hermanos que han muerto en el Señor para que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas y les conceda la luz y el descanso eterno. Roguemos al Señor. Le damos a los espoyeros. Oremos los unos por los otros para que cuando celebramos la resurrección de Cristo no perdamos jamás la esperanza de vivir eternamente con Él en la gloria. Roguemos al Señor. Le damos a los espoyeros. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la ganza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta sus ofrendas de manera que por intercesión de la Virgen María del Yugo, madre de tu Hijo, todo deseo sea atendido y toda petición escuchada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación celebrarte con la más grande de las alabanzas Señor Padre Santo que generosamente entregaste a Jesucristo al mundo como autor de la salvación y le dice también a María como modelo de sobrenatural esperanza porque tu humilde esclava confió en ti plenamente concibió creyendo y alimentó esperando al Hijo del Hombre anunciado por los profetas y entregada por entero a la obra de la salvación fue hecha madre de todos los hombres pero a la vez ella fruto excelso de la redención es también hermana de todos los hijos de Adán que caminando hacia la liberación plena miran a María como señal de esperanza segura y de consuelo hasta que amanezca el día glorioso del Señor por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría cantemos todos con alegría el bello canto del cielo tú eres santo tres veces santo Señor del cielo y la tierra hosana 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 en el cielo hosana 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 bendito siempre oh Dios de hermano bendito seas por tu poder santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco su auxiliar Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos aquellos que han fallecido a lo largo de este año y que el año pasado estuvieron aquí también con nosotros admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios del Yugo su Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza cantando nos atrevemos a decir Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos nosotros tu reino hagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo no nos atrevemos 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 en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu en Cristo resucitado daos como hermanos la paz decimos todos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Es Jesucristo resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de la Virgen María. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Hoy he vuelto, Padre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. El Señor esté con vosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Haced lo que Él os diga. Jesucristo el Señor. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te grita feliz y llenaré, 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 aleluya. Queoste. Oh, Madre en paz. Madre de Dios. Salve de los pecados. Vengis de las cadenas. Ah, esposa. Peように, aleluya. Aleluya, aleluya. Palabra, bendito y llenaré, aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Buenas tardes, Valtierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!